Mira el desastre que el Looney Tunes me ha hecho con un paquete de chicles, nuevo. Porque cómo sabe abrir paquete, le encanta abrir paquete. Mira, esa era una caja de chicles nuevecitos sin abrir. Y mira cómo ella lo abrió, mira, para ponerlos así todos organizaditos, uno al lado del otro, mira. Porque eso es lo que a ella le gusta, poner todas las cositas organizadas, mira. Ahora, ¿quién se va a comer esos chicles? Looney, con mi pijama neva que me compó mi abuela y mis mellas nevas que me compó mi abuela. Mi abuela me compó unas mellas nevas, mira mis mellas nevas de puntito lindas, ¿verdad? Mírame. Y estoy jugando aquí en el clóset de mi abuela, que es mi casita. Yo tengo este clóset vuelto un revolu, porque esa es mi casita, ¿verdad? Aquí yo me la paso metida jugando en el clóset de mi abuela. Looney, Looney, Looney. Eso sí organiza esa maina lindo y perfecto. Se acabaron. Quedan.